¿Qué tal Juan Carlos? Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. En efecto, mañana vence el plazo para que los poblanos realicen el pago de control vehicular, el cual tiene un costo de 560 pesos. Hoy recorrimos algunas de las oficinas recaudadoras, como el CIS, ubicado sobre la vía Tliskayold, en donde aunque hay alta afluencia de personas, el proceso avanza de manera fluida. En el caso del CIS San Javier, no hay gran concentración de personas, e incluso quienes acuden a este punto a realizar su pago, tardan más de 30 minutos. Escuchemos lo que nos comentaron. Ya, ya lo hice. Me tardé más o menos como una media hora. Pues al final de cuentas es un beneficio para nosotros, los ciudadanos, y agilizar los trámites y tener todo al día y estar bien con el gobierno. Supongo yo que esto es muy importante porque si no haces este cambio, ¿cómo puedes andar circulando por la ciudad? Entonces de antemano, pues quien no lo haga, para mí es una irresponsabilidad. Juan Carlos, recordemos que para poder pagar el control vehicular, no se deben tener adeudos por infracciones o fotomultas, y en caso de tenerlos, se deberán liquidar antes de realizar el pago de control vehicular. Aquellos quienes no realicen este pago, deberán pagar también la tenencia de su automóvil, lo que representa un monto superior al del control vehicular, y se calcula dependiendo el modelo y el año del vehículo. El pago de este impuesto es obligatorio para que el automóvil pueda circular legalmente, así que no lo deje pasar. Si usted aún no realiza este pago, evite recargos y acude hoy mismo a cualquiera de las oficinas recaudadoras, o también tiene la opción de realizarlo por internet, ingresando a la página www.ventanilladigital.puebla.gov.mx. El pago puede cargarse a una tarjeta de crédito o débito, o también se puede generar una orden para pagar en un banco. Juan Carlos, esta es la información, regreso contigo al estudio, muy buena tarde. Gracias Rubí, buena tarde.